Quiero recordar al señor gobernador, recordarle que el día que vino a entregar patrullas, yo le comenté que la alcaldesa nos tiene olvidados, que la alcaldesa no nos atiende, que a ella le favorece esta contingencia porque no nos da la cara, no se presenta. No se presenta y ahorita lo que no nos está gustando es de que si él está ordenando que dé despensas, casa por casa, ¿por qué lo hace ella sobre los partidos? Ella está distinguiendo a la gente y la enfermedad no agarró distinción, agarró ricos, pobres, amediados, negros, blancos y eso es lo que le estamos pidiendo al señor gobernador, que tome en cuenta que lo que tiene como alcaldesa en Viesca, Coahuila, no está dando el ancho, sabiendo que ella está por nosotros aquí, que recuerde que en toda la cabecera de Viesca, ella perdió, nada más ganó en la parte que fue la cabecera municipal, Viesca, Coahuila, y ¿por qué nos tiene en el olvido? Después de que le dimos el apoyo, después que nos fue a implorar a la oficina que la apoyáramos y prometió y no ha cumplido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!